Gracias por ver el video. Bueno, en 2002 me fui a la primera convención americana, a la primera que pude ir de Estados Unidos, a la Star Wars Celebration, que es como las llaman, para que os hagáis una idea de que se va a hacer este pelo con las convenciones americanas. Tenemos a uno que va de R2-D2, o intenta, a otro que va de Elvix-Bresley, además de soldado imperial, a otros que van de R2-D2. Incluso hay gente que se disfraza del grupo de George Lucas. O sea, de repente, en la convención, empezaron a decir, ha venido George Lucas, y era todo el mundo corriendo detrás, las de este hombre, porque se había puesto la misma camisa de cuadros y tal. Y bueno, resulta que yo que voy a esta convención, que era en Indianápolis, y me encuentro con Steve Sancho, con el que os he dicho que es el mayor coleccionista de Estados Unidos, y me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo yo, ¿cómo que acabo aquí? Y me dice, ¿cómo es que no estás en el R2-D2? Y le digo yo, ¿pero por qué tengo que estar en el R2-D2? Y a ver, ¿pero tú llevas la revista de España? Y le digo, sí. ¿Aquí no te han comunicado que haya una presentación de la película? Aquí estábamos a dos semanas de que se estrenarara el episodio 2. ¿Aquí no te han dicho que tenías que estar en San Francisco, porque hay una presentación para todos los medios, incluyendo las revistas oficiales de Star Wars, y que tienes que estar allí para... ¿Vas a estar allí todo el mundo? Pues no, a mí nadie, nadie me ha dicho nadie, pues espera un momento, coge su teléfono, llama, sí, sí, tienes el hotel, tienes la plaza reservada y tienes todo preparado, lo único que tienes que hacer es ir mañana, porque esto es mañana a la noche, bueno, por las películas, lo dejé todo, a los amigos con los que había ido, le dije, bueno, todo esto que he comprado me lo lleváis vosotros para España y me fui al hotel, cogí la ropa, me fui al aeropuerto y con las películas, dame el primer avión que salga para San Francisco, pero así, entonces, nada, me fui hasta San Francisco y ahí es donde pude, ahí es donde pude por primera vez estar en el rancho de Chosluta, que es ese edificio que está ahí atrás, se supone que no se pueden hacer fotos, pero bueno, luego veréis fotos del rancho. El rancho de Choslucas es una extensión, es un valle, que él lo ha llamado el valle de Lucas, o sea, el valle de Lucas, y desde la cartera que tiene acceso, luego ya se entra y son todos esos edificios, o sea, no es una sola casa, sino que son muchas casas de estilo victoriano, o sea, son muy chulas, pero es como su era, la primera zona donde estaban establecidas todas las empresas del grupo, o la que hace el sonido, la que hace el sonido, la que hace a los videojuegos que ahora ya existe, o la que hace a los efectos especiales, que es la industria de la radiomática, o sea, cada uno de esos, incluso su propio departamento de bomberos, con sus propios camiones de bomberos que están en el barato de esto, son viñeros, que hacen su propio vino, que también tengo un tío de vino en casa. ¿Y que es muy caro el vino? ¿Eh? ¿Es muy caro el vino? No, tienes de todo, no, bueno, no es muy caro, bueno, una botella igual cuesta 40 dólares, que puede ser unos 35 euros, o sea, quizás, empiezas, ¿eh? ¿El vino tiene algún nombre así? Sí, el vino, si se llama, es que, ¿por qué? Y no se llama, es que, ¿por qué? Y bueno, y ahí pude, por segunda vez, y ahí ha estado con él en Australia, pero por segunda vez pude estar con Joss Lucas, ya le pude enganchar, y decirle, bueno, un momento, es una foto juntos, y de paso también conseguí, porque ya, como me había llevado revistas, a mí conseguí que me las firmaran, por ejemplo, la revista de la izquierda, está firmada solo por Joss Lucas, no sé si se lleva a ver a la firma, pero la de la derecha está firmada por Joss Lucas, por Heidi Kristiansen, que es el capilla de Anakin Skywalker, por Natalie Borman, que era la capilla de Padme, y por Rick McAlew, que era el productor, está solo para mi colección personal. De ahí, al año siguiente, ya recibí la invitación formal para poder ir a Australia a ver el nave de rodaje del episodio 3, y como ocurría en el episodio 3, lo único que, o de las pocas cosas que íbamos a ver, fue peleas, ahí está el mandruego y tal, más peleas, más peleas, y alguna foto que nos dejaron hacer dentro de los sets de rodaje, ahí me tenéis a mí arriba a la derecha, como siempre en las fotos, me ponen a dar porque si no tapo ni más, pero ahí estamos un poco, y esos somos todos los editores de las diferentes analistas que había en aquel entonces por el mundo, autorizadas por Lucasfilm. Nos pudimos hacer fotos también con los rookies, que salían desde el episodio 3. No sé si os fijáis, ¿Veis que ahí está, a ver, creo que puedo, ¿sí? ¿Ahí? ¿Veis que está MacGregor, o sea, el café de Iván Kenobi, cerrando los ojos? Realmente no era él, era un único, si os acordáis en el episodio 3, en el episodio 3 al principio, se queda inconsciente, porque el conde Duhm le da un golpe, y entonces a Anakin se lo tiene que cargar a espaldas, y llevarse, entonces para que el actor no tuviera que llevar a otro actor encima, lo que hicieron con un muñeco ligero, haciéndome como que era, igual que no bien, que estaba ahí inconsciente. El departamento de maquillaje o de efectos especiales, gastaba una broma, y es que le ponían, de repente, a un sitio del rodaje, y le dejaban ahí sentado. Y entonces, hacía bromas, porque claro, la gente pasaba pensando que era el actor, decía, callados, que está el actor aquí dormido, no vayamos a despertar. Entonces, bueno, durante varias veces del rodaje, hasta que a la gente se dio cuenta, ya sabía la broma, pues utilizaron a un muñeco para gastarse una broma entre ellos. Como hay cámaras grabando, no lo voy a reconocer luego en público, pero da igual. En una de las fotos que nos hicimos con los Wookies, pues yo operé un tirón a uno de los trajes de Chewbacca, y me llevé un trozo de mechón que me tengo guardado en casa, en un sobre, pues, te recuerdo. Negaré a haberlo dicho, aunque esté grabado con las cámaras de los Wookies. ¿Alguien? Bueno, es fácil, ¿no? Sabéis quién es este, ¿no? Ah, no. Ah, vale. No hay regalo, porque era un tirado. Bueno, en el 2004, en unas vacaciones que nos fuimos a Estados Unidos, pues nos coincidió también que estaba en la Cúmica de San Diego, que si no habéis ido nunca, es para ir. O sea, hay TAS, ya más, es el superregalo para, si os gustan este tipo de cosas, porque es como una especie de feria de muestras, de todo lo que puede ser entretenimiento, de películas, de series que van a salir, pero con 60.000 personas. Solo de estas cosas, pero de todo, no solo de Estados Unidos, hay de Estados Unidos, pero hay de Juego de Tronos, o de cualquier otro. De Pañeros. Hay paneles, hay charlas, pero charlas con 2.000 sillas, para, bueno, megacharlas. Hay que hacer cola. De todo. De todo. O sea, de hecho, piensa que en una convención de Star Wars hay gente que está, las convenciones de Star Wars se han convertido un poco en más que una convención, en una especie de sufrimiento. Para poderle ver, por ejemplo, imagínatela este, este año que hubo en Orlando, a las 10 de la mañana era el panel del 40 aniversario de Star Wars. O sea, es el panel en el que iban a estar los actores de la tecnología clásica, iba a estar John Lucas, que nadie lo sabía, aunque todos pensábamos que iba a estar, pero bueno, era una sorpresa. fue el panel en el que John Williams apareció al final que iba a estar tocando varios temas de la película. Las puertas para la cola se abrían a las 7 de la tarde del día anterior. son, es la cola para que a las 7 de la mañana del día siguiente te den una pulsera que no te puedes quitar, de esas pulseras que cuando se pegan ya, si te las quitas se rompen, desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana, la gente haciendo noche ahí dentro, tirados en el suelo, para que les den la pulsera para poder entrar a la sala. Y desde las 7 hasta las 10, irse otra vez a cola de la sala para poder ser el primero en entrar y poder coger buen sitio, porque si es una sala que caben, por ejemplo, 5.000 personas, que tengas la pulsera no quiere decir que estés en primera fila, tienes la pulsera para poder entrar, pero igual entras y eres el último de todos. Entonces, que hay gente que hace eso, va a la charla y después se va a lo que la dormir, porque ya el resto del... porque igual no han podido descansar bien, porque igual al día siguiente vuelve a haber otra charla de estas fuertes y vuelven a hacer lo mismo, se pasan el día durmiendo, perdiéndose todo lo que pasa en la convención y se quedan otra vez durante todo el día durmiendo para poder a las 7 de la tarde volver a ir a hacer cola hasta las 7 de la mañana para la siguiente charla del día siguiente. ¿Tú eres trabada de cejo? ¿Eh? ¿Tú eres trabada de cejo? No. No, porque, bueno, este año sí que lo intentamos, pero lo intentamos al revés. Lo que intentamos fue levantarnos a las 5 de la mañana para ver qué pasaba, ¿no? Pues si las pulseras las empezaban a dar a partir de las 7, pero después de estar dos horas, desde las 5 hasta las 7, y ver que había delante nuestro, no sé, unas 5 o 6 mil personas, solo contando que ya sabíamos que no íbamos a poder entrar. más de cerca, más de cerca, y más de cerca todavía, no está mal trabajar ahí, ¿eh? No. Incluso del porche aquí hasta, hasta que, en un momento que nos dijeron que por favor, que guardaramos las, las cámaras, espera a ver, entonces la, la entrada, y esa es la entrada al, 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 al rancho, y en el propio rancho, tienen su propia tienda, donde venden cosas exclusivas, que no se pueden conseguir en otro sitio, y evidentemente, pues, 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 hay que aprovechar. Eh, en esos yodas hay 6 hechos, si habéis ido a la exposición, habéis estado en la exposición, de bronce, hay un yoda pequeñito de bronce, una de las últimas nitricas que hay, está, está hecha por el mismo, ese yoda que veis en la exposición de, de Rialia, está hecha por el mismo escultor, y con el mismo bronce, con el que se han hecho esas, esas, eh, estas, ¿vale? Cada una de esas estas, la única que se vendió, la compró Carly Fisher, por 12.000 dólares. Ahora salió a su máster. Eh, bueno, y de ahí nos pudimos ir, eso está, esto es San Francisco, eso son dos amigas, dos amigas mías, la de la derecha es la que, recibí una de las, de los trozos de cabaña, que, que me traje de mi guay. Y de ahí pudimos irnos a, eh, al rancho Miwán, que es el rancho del mayor policía, como os he contado antes, es el rancho de San Sui, que se lo llama rancho Miwán, a ver si pasa esto. ¿Dónde está? No, 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 y ese mismo año, yo, o sea, digamos, la empresa que nosotros habíamos creado, de gente que estaba de colaborador y tal, de colaboradora, hicimos la primera convención, o la segunda, mejor dicho, la segunda convención en España, pero ya de manera oficial, o sea, ya licenciada o autorizada, por Lucas, que estos son todos los pases, os he traído pases para regalar, ahora os haré alguna pregunta, verdad, pero de aquí no, porque los personajes los conocéis todos, así que nada, estos serán los tres invitados, estos serán los tres invitados, de la, de la, de la, de la, de la, de la convención, el del medio de la Sancho, y el 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 medio de la Sancho, si alguien me sabe decir, ¿quiénes son nosotros dos? ¿Tú? ¿Quiénes son nosotros dos? ¿O a qué personajes? ¿Darweider? ¿Darweider? ¿Y el otro? ¿O a qué? No, ¿sí? No sé, no sé, no sé, no sé, no, el de este es peor no es porque no es el de la Sancho. No, o a qué, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, tendréis que compartir el premio. No, él ya ha tenido premio. Así que nada, pero de aquí. Bueno, la convención, la verdad, es que es un, una paliza, porque organizar todo y tal, al final, muchas veces en estas cosas te lo pasas muy bien organizándolo, pero cuando llega el día, pues todo tiene que salir bien. Entonces, yo lo único que recuerdo de esos tres días es estar corriendo de un lado a otro, intentando solucionar algo en un lado, solucionar algo en otro. Ese es más o menos el tipo de gente que ayudó. Y si os fijáis detrás, lo que llegamos a conseguir es que desde Alemania nos enviaran un X-Win, si no a tamaño real, prácticamente a tamaño real, que lo metimos dentro del Hotel Meliá, que es donde se hacía la convención. El X-Win estaba maldito, yo no sé por qué, pero tuvimos muy mala suerte con ellos, si os fijáis ahí una caja sobre uno de los motores, se caía, ni siquiera los mejores técnicos de la galaxia eran capaces de arreglar eso. Y digo que estaba maldita, porque cuando terminó la convención, esa nave, digamos que la desmontaron, la metieron dentro de un trailer, para llevársela otra vez a Alemania, y en el trayecto el trailer tuvo un accidente y la nave se rompió completamente. O sea que todo el cariño que nosotros habíamos puesto por intentar arreglar el motor no sirvió para nada, porque luego se quedó rompiendo completamente. No sé si conoces la anécdota del episodio 4, de cuando acaba y destruye la historia de la muerte los rebeldes, que de la emoción Mark Hamill dice, en vez de decir Leia, dice, ¡Carry, Carry! Cuando sale el X-Win... En el doblaje. Sí, dice su nombre. Y luego lo cambiaron. De hecho no destruye la historia de la muerte, porque la historia de la muerte original, en un... Sí, lo sabía, pero te añado otra anécdota. En el primer traslado que hizo Lucas Fil, de Los Ángeles a San Francisco, la estrella de la muerte se perdió y al de unos años apareció en casa de un coleccionista. O sea, hay otro coleccionista, que no es este, en el que yo os estaba hablando, hay otro coleccionista que tiene la estrella de la muerte original en su casa. ¿Qué tamaño puede? No es muy grande, debe ser algo así aproximadamente, para que os hagáis una idea. O sea, casi como la de Lego. Casi como la de Lego. Un poquito más grande. Nada más. Un poquito más grande. Bueno, esto es un premio que le dieron a Dios Lucas en la convención, o que le dimos a Dios Lucas en la convención, y cuando yo lo empaqueté para mandárselo a Dios Lucas, porque Dios Lucas no vino, no sé por qué, pero bueno, no vino a nuestra convención, también llevó roto. O sea, yo no sé qué pasó en esta convención, pero todo lo que salía de la convención salía roto. Este mismo año salió la edición de las películas, pero sin retocar. Sabéis que Dios Lucas cada equis tiempo volvía a sacar las películas, pero retocadas, o de la caída de una escena, o quitando no sé qué, o quitando no sé cuánto tiempo. En el 2004 fueron a sacar las ediciones tal y como se habían estrenado en el cine. Dime. Y en la peli 6 al final, cuando aparece el aura de Darth Vader convertido en el actor como aparece en la 3, ¿eso lo ha retocado? Eso está retocado. Originalmente era otro actor el que estaba en esa escena. Lo que pasa que luego, cuando hicieron el episodio 1, 2 y 3, por dar un poquito más de continuidad a la película, en el final del episodio 6 le pusieron a Jaime Christiansen vestido como Jedi, al lado de un Yoda viejo y un Obi-Wan viejo, que nadie entiende por qué. O Obi-Wan tiene que ser el viejo y Anakin tiene que ser el joven. Está cambiando. Y a los que vimos la escena original, nos gusta más la escena original que esa. Con lo que estás comentando y uniéndolo al episodio 8, cuando sale Luke con la fuerza en la batalla final contra Kylo, que sale más joven con el pelo corto, ¿no? Sí. Igual. Sí, no sé. No sé. O sea, yo creo que al final George Lucas era muy dado a hacer ese tipo de cosas simplemente por salirse con la suya. Entonces, bueno, era una forma de, digamos, de enganchar la trilogía de las precuelas, o sea, el episodio 1, 2 y 3, con la siguiente trilogía y darle como un aspecto más homogéneo a todo, ¿no? Porque ahora cuando tienes un desfase de casi 20 años entre las películas modernas y las antiguas, pues era una forma de volverlas a poner en el orden cronológico correcto, ¿no? Bueno, en el caso es que me escriben y me preguntan, oye, ¿tú no conocerás a alguien en España que tenga los láser disc o algún elemento digital donde la pista de sonido de las películas sin retocar esté lo mejor conservada posible? Porque estamos buscando de cada país. Luego incorporar en el DVD la imagen original, pero las pistas de cada país, del idioma de cada país. Y de España no tenemos nada. Yo tenía los colisionistas, tenía los láser disc, que eran aquellos ustedes que salieron enormes, que eran como discos grandes que los de vídeo. Y dije, a ver, yo los tengo guardados como colectivistas. Si os los mando y me los devolvéis, no tengo ningún problema, pero no os los quedéis. Dijeron, no te preocupes que te lo devolvimos. Bueno, evidentemente, a los X meses me los devolvieron y me pusieron una nota que era el más gracioso de toda la nota, porque esto es el problema de utilizar en Google Translator, en lugar de Twitter de aprender idiomas, entonces, bueno, señor Querida Rosa, a nombre de THX, que es la empresa que hacía las restauraciones de las películas, quisiera personalmente agradecerle por el uso de su tecnología de la HSA. Es ventilador. Engradas de la estrella en el láser disc. Es ventilador, es como usted y haga lo que hacemos un placer que sí. Como sí, en nuestras gracias, hemos incluido una versión de la versión parcial del programa del juego de computadora de las galaxias de las terras de las tres. Goce, por favor, por nuestros complementos y otra vez, gracias mucho por su ayuda y mi estimación. Sinceramente, yo en la casa. Bueno, que sepáis, claro, si vosotros ponéis pan, pan es ventilador, pues a partir de ahora no son los ventiladores de estados, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, lo que me dicen es que disfruté con ello era una demo que duraba 15 días, o sea, es lo único que me regalaron. O sea, yo les di la pista de audio que necesitaba para hacer su lanzamiento de DVD para toda España y lo único que obtuve a cambio aparte de la carta tan graciosa fue una demo de 15 días para un videojuego. ¿Cuál? ¿Cuál? El Galaxy, no, el... ya me acuerdo. ¿El Galaxy era el que era el RPG? Sí, es el... ¿El Galaxy? Sí, el Galaxy. El que cerró los DVD de la película. Sí, pues es 15 días. Ya está. Entonces, que sepáis que si veis esta película y la oís, lo que estáis oyendo es lo que salió de mis láseres. O sea, que si os oye mal me podéis echar de las culpas. Bueno, Celebration 3 en el 2005 para que veáis. No sé si os acordáis de una foto que os enseñaron antes de un Jani y una de ellas pero estos tres años después eran los mismos. Pero ya más con mucho barra también y tal. Se permitió el lujo de congelar a Chalantins en camillita. Y ahí tenéis al chico este que iba con un flister. El flister es el cartón que vas detrás de las figuras y yo sabía que había hecho ese cartón con una ruedecitas y él iba todo el día por toda la convención tenía que ir andando así para llevarse todo ese timbrado que se tenía por delante si os fijáis hay una especie como de plástico de cristal. Entonces, él iba de personaje de figura de personaje y iba todo el rato con ese cartón ahí detrás. Bueno, él iba contentísimo no sé si tenía que ir al canal en el hotel en el que yo estaba yo es una cosa que me di cuenta en el primer viaje que hice a Estados Unidos intentaba ahorrar dinero y al final me cogí un hotel que estaba a 50 kilómetros de donde era el evento y me pasaba el día con taxis y desplazando. A partir de ahí aprendí y dije bueno, si tengo que pagar algo más por algo lo pagaré por estar muy cerca del sitio donde sea el evento para que si necesito cualquier cosa pues rápidamente puede ir a la habitación del hotel. Si he conseguido algo pues en lugar de estar llevándolo todo el día de un lado a otro pues me voy al hotel y lo dejo y tal. Entonces, a partir de ahí todos los amigos con los que íbamos sabían que si yo estaba en ese hotel ese hotel es donde estaban los actores o donde estaba la gente del evento. Entonces, bueno, pues estos son todos amiguitos que tienen haciendo por el camino la mayoría de esos de aquí de Bilbao pero bueno, los dos que están en medio el de la izquierda con la camisa blanca es el que hacía de Boba Fett y el de la camisa azul así y todo cachas es el que hacía de Dark Ball Ray Park ¿vale? Dark Ball del episodio 1. Si veis al chinito este estaba por ahí también por el hall se puso a jugar con la espada y en un momento dado le dio la espada a Ray Park y Ray Park se puso en mitad del hotel a hacer su exhibición y tal pues de guay. Entonces, bueno, son esas cosillas que van bajando. Esto es la 501 americana. Conocéis a los de la 501 los que se ponen los trajes y tal no los he contado pero supuestamente igual hasta ahí 5001. Bueno, hay los de la peines y el peinones y soldados y el top. ¿Por qué se llaman 501? Es el bueno, se pregunta la gente haciendo el top-top se llaman 501 porque es el destacamiento que ha utilizado Obi-Wan y Obi-Wan ¿verdad? Dark Ball del como tropa personal. Es el nombre del de hecho se empezaron a regalar así y en el universo de Star Wars no, 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 o sea, fue una cosa que se inventó fuera y luego se trasladó dentro del universo de Star Wars. El puño de Beyer. ¿Cómo? El puño de Beyer. El puño de Beyer. Se supone que en la fracción también es el destacamiento de la mecánica de Walker. Sí, claro, sí, pero bueno, pero todo eso es después de... Sí, ya se explica la situación. 2007, 30 aniversario de la Guerra de las Galaxias, todos los buzones de Estados Unidos eran así, entonces era inevitable hacer la foto, no me pude llevar un buzón, pero sí que tenía uno que sacara de miniatura, o sea, sacara una edición en miniatura. Ni siquiera Steve Sancho, el que os he contado que es el mayor coleccionista, tiene uno. Lo que sí que consiguió es a través de fotos, consiguió un buzón de esos que iban a tirar y un amigo suyo con vinilo, con un flote de estos de cartelería para hacer keratinas, le consiguió hacer las mismas keratinas y tiene uno igual a los originales, pero ni siquiera es original. Y en esta convención apareció un bobajet que volaba de verdad, o sea, trajeron de estos astronautas que tienen los jetpacks y tal. Y en este año tuve mi primer elemento de Star Wars con mi nombre, como un elemento de Star Wars original. Son unas medallas que habéis ido a la exposición, habréis visto un cuadro con varios medallones que pone la guerra de las galaxias en español está consolidado, digamos, está dedicado con. En 2010 otra convención para que os hagáis una idea de cómo son las convenciones de Star Wars, eso es gente. Vale, 30.000, 35.000 personas. En una convención de Star Wars hasta se casa la gente. Se ofician bodas o hay gente que se pide matrimonio. Ahí está el club de constructores de redos. No hay un de redos, hay todos ellos. Ahí hay una niña, no sé si la veis. Sí, sí. Vale. Se ve que la hacía gracia llevar a la niña ayer. Y bueno, evidentemente hay que mantener la historia de coleccionar. ¿Alguien ha estado en el Disney de París? Sí, ¿no? Habéis visto la atracción de Star Wars y tal. En Estados Unidos también estaba, pero justo en el 2010 fue cuando la cambiaron de la atracción antigua a la atracción en tres dimensiones la que ahora se utiliza con gafas. Entonces estuvimos y una tarde habían cerrado un parque Disney solo para los asistentes a la convención a un parque que está pensado para unas 30, 35,000 personas estaba solo para el mismo minuto porque teníamos una invitación entonces bueno pudimos montarnos en todas las atracciones prácticamente sin bajarnos de las atracciones. En una tarde en la montaña de Aerosmith habéis estado en la de Aerosmith por decir la montaña rosa de Aerosmith la hicimos siete veces sin bajarnos debajo de la montaña rosa. Esto es como me corran allí las cosas tampoco me pude llevar la plata de la TAT y lo que sí pudimos hacer fue coleccionar. Esto era mi primera casa en Aborta pero claro hay un problema en coleccionar, coleccionar, coleccionar al final todo entrando en casa hay que correrlo de alguna manera mi ahora mujer correcto entonces novia en sus ratos libres me empezó a ir a hacer una especie de inventario de todo esto. Creo que cuando llevaba 15, 16 páginas de Word apuntando todo lo dijo sigue tú que a mí ya esto no me da no me extraña. y en el 2011 y en el 2011 eso es cuatro años después cinco años después de casarnos en la casa en la que ya estamos viviendo ahora había un choco y yo cuando lo vi dije bueno este choco no va a ser para hacer las comilonas de la familia o de los amigos y así de paso pues evitamos que becan con mucha seguridad. A ver si termina a ver si termina ibas a guardar tu colección ahí Sí señor y ahora vemos estuve fíjate la casa la compramos en el 2005 y hasta el 2011 seis años después entre otras cosas porque también nos casamos tuvimos una niña que se llamaba Marta Leo todavía no había llegado pero luego también llegó Leo estuve pensando cómo ponerlo porque yo tenía muy clara una cosa que todo lo que había coleccionado lo quería exponer lo que no quería tener cajas guardadas de cosas de decir pues tengo todas las revistas de no sé qué y las tengo metidas en esa caja ahí guardadas porque eso no es forma de disfrutar por lo menos para mí no es una forma de poderlo disfrutar o sea si yo quería si yo estaba coleccionando era para que en algún momento pues pudiera ponerlo todo y acordarme pues que esto esta pieza la había conseguido no sé dónde o este trozo de cabaña al obián cogido del suelo de Australia pero poder tener un sitio donde poder poder poner todas las cosas entonces estuve durante bastante tiempo pensando la mejor manera de exponerlo entonces en el 2011 mi museo un amigo de Madrid lo llamó Arosa Park yo me llamo de apellido Arosa y bueno pues me hizo gracia lo del Arosa Park y más o menos ahora no porque ahora está muy desordenado pero más o menos tiene estas si vais a la exposición de Rialia hay un vídeo donde se enseña como llegamos a construir todo el proceso algunas de las piezas las veis de hecho están en el museo pero bueno pues con iluminación con suficiente sitio para poder exponer todas las piezas les dejas a tus hijos jugar con sí 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 están para disfrutar sí a ver de hecho este año este año fue en verano cuando navidades del año pasado Landereño de Leo que tiene 5 años viene y me dice tengo un plan para ti que te parece si al final de curso hacemos una excursión hasta tu casa y les enseñas a los peques la colección y yo creo que te voy a decir si está mi hijo en clase que te voy a decir que no venga pues que venga si vienen 17 replis de estos a casa se portaron pero vamos como el que mejor como el que mejor de hecho durante todo el trayecto porque vivimos muy cerquita del colegio durante todo el trayecto la Landereño les iba diciendo no se toca nada no toquéis nada vosotros mirad y tal y yo según íbamos a entrar en casa les dije podéis tocar lo que queráis pero me lo tenéis que pedir a mí yo sé cómo se coge de las de las estanterías si os queréis probar un casco os podéis probar un casco o lo que queráis pero me lo tenéis que pedir a mí y me acuerdo que uno de los amiguitos de Leo empieza así a tirar del pantalón y me dice José José y le digo ¿qué quieres? me dice y es que quiero coger algo y le digo vale ¿qué quieres coger? no lo sé pero quiero coger algo se probaron el casco de Darth Vader el casco de Darth Vader era más grande que ellos pero da igual si quiero fotos luego hicimos chapas de Star Wars les di galletas para comer de Star Wars destruimos tres horas y se ponen en la casa bueno veis esta es una de las cosas cuando lo expones por ejemplo el largo milenario lo habréis visto si habéis ido a Ría Leal lo veis aquí pero por ejemplo debajo del largo milenario si os fijáis lo que he hecho ha sido una especie de expositor una de esas figuras es diferente son todas las figuras de las diferentes de las diferentes colecciones otra de las cosas que sí que me gusta la colección de Arrucho he dicho lo de las galletas es todo lo que tiene que ver con las producciones cuando vas a un McDonald's te regalan la figurita que tiene que ver con la película o lo que sea yo intento hacer todas mis colecciones e intento además hacer las colecciones a mundos extranjeros porque luego esos amigos extranjeros también están haciendo las colecciones extranjeras para mí por ejemplo luego lo veréis yo he ido al supermercado que sea vamos a decir nombre para no hacer publicidad he ido al supermercado que sea y el otro día he comprado por ejemplo 16 kilos de polacao para que os hagáis una idea porque viene un muñequito y no solo me compro el mío sino que le compro al americano de tal o al aportes de no sé qué porque luego él me está comprando a su vez la otra cosa que es la otra cosa que es la otra vez que está allí esa fue mi tarda de 40 años lo que más me dio fue hacer eso que estáis viendo ahí pero bueno hubo otra convención en Alemania toda esa gente son gente de todo el mundo repartida de todo el mundo coleccionistas ya nos escribimos entre nosotros y nos avisamos de las cosas o sea si hay un americano que de repente se entera que ahora hay una promoción de lo que sea en Estados Unidos pues nos lo comunica para decirle oye pues mira compramelo a mí también o consíguemelo o lo que sea entonces bueno pues ahí está repartido un poco toda la gente hay animales hay europeos hay muchos y luego también hay muchos muchos americanos el que tiene la estrella de la muerte es bueno este es este está el tercero de aquí un hombre que está ahí detrás del el chico de Calvito ese chico por ejemplo es dueño de parte de Amazon para que os habéis no hay Amazon cada vez más me pregunta si hay muchas mujeres cada vez más pero sí que es verdad que no bueno la promoción ya la veis ahí y además todos son bastante poco jóvenes en el 2015 se estrenó episodio no siente despertar de la fuerza despertar de la fuerza lo has dicho tú porque aquí no te voy a dar todo claro pero muy bien bueno y al cine a por todas las las cosas y esto lo que os decía antes de de cómo coleccionar o cómo comprar cuando compras para varios amigos pues esto es un poco lo que pasa cuando vas al supermercado y te gastas 80 euros en cereal hasta la cajera te pida ya un poco un poco raro las colecciones de botellas si os fijáis y lo que estoy haciendo es preparar colecciones comprando ya las cajas en favor cajas preparando las colecciones para luego poderse las enviar a cada uno no hay ningún problema o sea luego me las pagan y todo y de hecho hay una cosa muy curiosa que yo por ejemplo ahora hay una promoción de Tostarica y entonces las cajas de Tostarica vienen decoradas con motivos de Starbucks entonces los coleccionistas americanos me dicen yo lo que quiero es la caja yo no quiero las galletas y si me tienes que mandar la caja mándatela vacía para que pese menos porque si no me va a costar más el envío entonces ¿qué ocurre? que al final te juntas con galletas y más galletas y más galletas porque claro si son 4 o 5 cajas diferentes si el pack de 860 gramos el pack familiar el pack individual el choco no sé qué y el tal pues te vas juntando pues vas a la comida y al final pues bueno a los amigos o a los amigos de mis hijos o a quien sea pues tienes que empezar a regalar bolsas de colacao y paquetes de galletas porque si no al final eso se caduca y es una pena ¿no? con los más necesitados con los más necesitados muchas veces si no si no si incluso ya prácticamente eso es lo que hacemos porque es imposible comerte no sé tú puedes comer dos paquetes de galletas pero lo que tú puedes comer son 30 paquetes de galletas entonces pues muchas veces los llevamos a las parroquias o los llevamos a sitios donde sabemos que va a haber gente que puede necesitarlo y mira si no lo pueden aprovechar pues mejor que mejor en el 2016 yo intento intentar ayudar a la gente ya que a mí muy poca gente me ayudó con la revista son unas pocas las dos chicas estas que os he enseñado antes que eran amigas mías son de las pocas que me ayudaron con la revista es una cosa que a mí siempre me quedó de que no hubiera habido más gente queriendo ayudar a mí ¿el despertar de la fuerza lo viste el 17 de diciembre o lo viste antes? despertar de la fuerza lo vi el 16 a la noche o sea en esa especie de cosa que se inventaron que el día anterior a las 12 de la noche como ya es el día del estreno se podía se podía ver sí 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 y además mira luego te lo enseñaré además tampoco me esperaba mucho porque como yo hacía tiempo que mantenía o sea yo hacía tiempo que había dejado de hacer la revista por lo cual digamos que había perdido un poco el contacto con mucha gente seguían manteniendo el contacto con colectivistas pero no con gente de Lucasfilm que son un poco los que organizan todo el Ticlado tampoco me esperaba mucho pero resulta que para Rogue One que es la que se estrena el año siguiente sí que me invitaron de San Sebastián para ir a ver más a San Sebastián entonces bueno ya que me invitaron que cogí el coche me fui allí para verla no era muy lejos pero luego te contaré cuál ha sido la última para este año para el episodio 8 que es así que ha sido más más fuerte y además sí que ha venido totalmente inesperada bueno lo que os decía es que en 2016 encontré un chico que llevaba 10 años catalogando las figuras antiguas de la Guerra de la Galaxia pero catalogándolas hasta ese punto o sea de diferenciar los colores con los que había puntado las notas del mismo del mismo personaje y este chico no había encontrado nadie que le ayudara a editar el libro a diseñar el libro o sea a maquetarlo como yo tenía mi trabajo es enseñar a hacer ese tipo de cosas y por eso también me había encargado de la revista pues a mí digamos que entre comillas no me costó mucho ayudarle a hacer el libro y hicimos un libro y hicimos un libro de 184 páginas hablando de todas las variaciones de las figuras porque hay conectivistas que buscan del mismo personaje o de la misma figura todas las cosas diferentes que se han podido ocurrir en la producción de ese muñeco hubo una convención en Londres donde fui a proporcionar el libro este señor trabaja dentro de Lucasfilm es Pablo Hidalgo es el que escribe todos los libros más guías visuales que veis ahora del episodio 8 de cómo funcionan las naves por dentro o este arma cómo se utiliza pues este es uno de los que se encargan de ese tipo de cosas que nos conocemos desde hace tiempo y bueno nos llegamos justo en la fila comprando todas las cosas exclusivas de la convención para que veáis montan hasta prácticamente naves a tamaño real o decorados como el interior del alcohol minerario en el 2016 también empecé a participar con unos chicos que están muy locos pero que son muy graciosos que son la fosa del Rancor que es un podcast no sé si sabéis lo que es un podcast un regalo a alguien que se valga su podcast menos los que hacéis podcast que hay un par de ellos a ver tú vosotros no estudiamos hace que es un programa de radio online eso es o sea es un programa que se graba un programa que se va a dar a la fosa del Rancor que se va a dar a la fosa del Rancor